La carta de nosotros nos proponga en la costa trans, que también llamada como la Ciudad Caribe, que gracias a nuestros productos son Erika Baena, Carlos Carreño, Erika Bidoni, Mariana Díaz, Costa de los Ávila, López Caterina y Los Benzones. La región limita por el norte, con el marcaribre, por el sur, pues, el margen de los clases de su monstruosina, por el oriente, con la ciudad, que también puede dejar las asociaciones de la cordillera oriental, y por el oeste, con las últimas activaciones de la cordillera ciudadana. Y sabía también que la región caribe ocupa una asociación total de 122.288 kilómetros cuadrados, y también la costa caribe tiene una población total de 10.162.288 kilómetros cuadrados. Y también que los departamentos de la costa atlántica, conciertos, el atlántico, el Bolívar, que está en Córdoba, la Guajira, Batalén, el sur, la Guajira, con su capacidad, Río Haya, que al norte y al oeste limita con el marcaribre, al norte, con Venezuela, al sur, con el departamento del Cesar, al sur, con el departamento del Cesar, con el departamento del Cesar, al oriente, con el departamento del Cesar, en la Guajira, y al occidente, con los departamentos de Atlántico y Bolívar. Cuenta con 1.223.825 habitantes. Sucre, cuya capital, Pincelejo, al norte y al oriente, con el departamento de Bolívar, al norte, con el marcaribre, al sur y al oriente, con el departamento de Córdoba. Cuenta con 1.226.780 habitantes. Entre ellos está el departamento del Cesar, en la situación de 9.584 habitantes, con su capital, en la Guajira, al norte, con los departamentos de la Guajira y Manzalena, al sur, con Bolívar, Santander y Norte, Santander, por el oriente, con Norte, Santander y República, Bolívar y Manzalena. Departamento Córdoba, con su población de 1.732.737 habitantes, con su capital, Montería, al norte, con el mar Caribe, al nororiente, con el departamento de Sucre, y al sur, con el departamento de Antioquia. Entre los departamentos de la costa atlántica está Bolívar, y a Bolívar, tiene una población de 2.025.000 habitantes, su capital es Cartagena, y al norte, con el mar Caribe y el departamento de la Atlántica, al nororiente, con el mar Galena, al oriente, con el departamento de Sucre y Santander, al sur, con la Antioquia, y al occidente, con Sucre y Bórhula. El departamento de Atlántico tiene una población de 2.460.000 habitantes, 150.000 habitantes, y el capital es Martín. Se limita al norte y noroeste, con el mar Caribe, sudo occidente y occidente, con el departamento de Bolívar, y al oriente, con el río Matadena, y el departamento de la Tadena. ¿Sabían que en sus platos típicos, esta arepa de huevo, el arroz con bocachico, el arroz de chipichiqui, el pecho de bocachico, el rollo limpio, el boño de la torca, la chicha de maíz, cortada con batata, la horchata, el piscingo, el boche ahumado, el salco de una escalada, el bote de frijos, cabezo negra, el bote de berengena, ¿Sabían también que las principales fiestas son el carnaval de Bajarquilla, fiestas de la Universidad de Cartagena, la fiesta de la Canina de la Bajarquena, la fiesta del Salmán de Cienega Magdalena, el festival de la Cienega Magdalena, la fiesta del Marquín Pantamarca, el festival de Gaita Cienega Magdalena, el festival de Azúcar, el festival del Pito atravesado en Nuevo Azúcar, fiestas de Cienciolero y Cienciolero, el nado de Nacional de la Ganadera, el festival de Cienciasografías en Nuevo AzChildrenia, el festival deelet Victoria, el inicio inicial. Estarían que los bailes artísticos son el matalés, la lanza del pilón, el jubiherengue, el rojo de los andanos, la columbia, la tangora, el próximo colombiano. En conclusión, esta fue la exposición sobre la costa atlántica. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias.